¿Qué onda banda? Hoy día voy a hablar de los mapas de Carnivores Dinosaur Haunter y Carnivores 2, comencemos. Empecemos con las colinas de Delfaeus o también llamado Delfaeus Hills, es la primera zona de caza disponible y es la más barata de todas. La isla está cubierta por bosques de coníferas, un gran cráter con un pantano al suroeste, varias montañas y un puesto de arqueología abandonado de Dino Haunter Corp en el centro y norte de la isla. Seguimos con el Fuerte de Siskim. Ofort Siskim, es la segunda área disponible, es una isla conformada por un gran bosque de pinos pantanosos, lo que más llama la atención de este mapa, es la fortaleza o asentamiento abandonado entre dos colinas rodeado por un muro de dinosaurios, que ahora yace en ruinas por la furia de un tiranosaurio. Y más oculto por las playas de la isla un Stonehenge hecho por los antiguos, la antigua raza sapiensal del planeta. El tercer mapa que podremos desbloquear son los Fiordos de Vengar, que como lo dice su nombre es un fiordo, este mapa tiene un clima tropical, varios cañones, pilares de roca y lagos subterráneos, y lo más atractivo del mapa un volcán gigante inactivo. La selva de Manya es el cuarto mapa disponible. Es una gran y exuberante selva tropical rodeada de montañas, cubiertas de nieve y varios pantanos fangosos al suroeste, este es un punto importante de anidación para los dinosaurios que se nota por el histérego oculto del mapa. Donde se encuentra varios huevos de xenomorfo, en este caso de dinosaurios en una cueva ubicada al este del mapa, también como Fort Siskim tiene un muro de dinosaurios abandonados. El monte Rabanne es el último y quinto mapa de carnivores 2 y de carnivores Dinosaur Hunter. Es una isla cubierta por desierto, montañas nevadas y una selva tropical divididas por varias vías fluviales y montañas. Al suroeste hay una isla más pequeña ocupada principalmente por un volcán activo, y al noroeste de la isla un gran oasis en medio del desierto. Ahora hablaré de los mapas únicos de The Carnivores Dinosaur Hunter. El puente de Rabanne es el sexto mapa en este juego, y el segundo de carnivores Aisha y Chisupord de Móviles. Este es un conjunto de pequeñas islas con un clima templado está en la frontera del sector central, y el sector ártico o también llamado Centralía y Borealía. El puente de Rabanne está cubierto por pinos, lagos y pantanos gélidos lo que da nombre al mapa es su puente homónimo. Un pequeño dato es que en las versiones móviles, no se puede escalar a diferencia de las versiones clásicas de PC. Por último hablaré del paraíso de Nibelungen, aunque también podría traducirse como paraíso Nibelungo. Es la séptima área y primera área exclusiva de Carnivores Dinosaur Hunter. Es la isla más cara para cazar y la última añadida al juego. El paraíso de Nibelungen es un mapa de una península tropical rodeado por una cordillera, que forman un círculo casi cerrado y con varias bahías arenosas. El mapa está sacado de una versión inicial de Vivi Sector, otro juego creado por la desarrolladora de Carnivores, hasta incluso usan el mismo motor, también tiene un monolito oculto que hace referencia a la película de 2001 A una Odisea Espacial. Y bueno banda que opinan sobre estos mapas, que otro tema quieren que explique, díganmelo abajo en los comentarios. Adiós.